Hola de nuevo, soy Feregrino y hoy les voy a hablar de Xamarin. Bueno, Xamarin, pero no Xamarin, no Hamarin. A mí también me costó un poco de problema al inicio, pero con el tiempo ya, después lo entendí. Bien, ahora que sabemos cómo se pronuncia, tenemos que saber qué es cierto. Pues bien, Xamarin es un montón de cosas, pero la principal y de la que les voy a hablar en este video es la Xamarin Platform, a la cual de ahora en adelante simplemente le diré Xamarin. Prepárense para ir Xamarin muchas veces en Xamarin. Xamarin es un conjunto de librerías que nos permiten escribir aplicaciones nativas para iOS, WatchOS, TVOS, Android, Android Wear, Macintosh y por supuesto las plataformas de Windows. Antes de seguir adentrándonos en el terreno del desarrollo de aplicaciones nativas, debemos ver las opciones que tenemos. Podemos utilizar una opción conocida como Silo, que no es nada más y nada menos que utilizar las herramientas nativas que nos da cada plataforma. Esto nos permite desarrollar, como dije, nativamente, tomando ventaja de todas las herramientas que nos da, las APIs disponibles en cada dispositivo. Pero también nos da la complicación de lidiar con lenguajes diferentes, herramientas diferentes y en un dado caso con equipos diferentes de desarrollo. También podríamos utilizar alguno de estos frameworks como PhoneGap o Córdoba, que nos permiten hacer aplicaciones híbridas. Y mientras que esta es una buena opción, si lo vemos desde el punto de vista del desarrollo, ya que solamente debemos aprender usualmente un solo lenguaje, como JavaScript, y algunas otras herramientas como HTML o CSS, viéndolo desde el punto de vista del usuario no es tan buena idea, ya que usualmente se sacrifica tanto el desempeño como la experiencia, ya que las interfaces no llegan a ser tan responsivas y el desempeño también se ve afectado. Y bueno, por último, volviendo al tema de este video, Summer, tenemos esa opción, que nos da algo similar al desarrollo tradicional, que es decir, acceso a todas las APIs de la plataforma y acceso al desempeño nativo, mientras que solamente usamos un solo lenguaje, algo parecido a las aplicaciones híbridas. Un solo lenguaje y un solo entorno, en este caso puede ser Visual Studio o Summary Studio. Como tal vez se hayan dado cuenta, se hace mucho énfasis en que es un solo lenguaje, ya que esto no solo implica tener que dominar solamente ese lenguaje, sino que también implica poder compartir código. Pero bueno, ¿a qué me refiero cuando hablo de compartir código? Y bueno, ¿qué clase de código se puede compartir? Podemos compartir algoritmos. Si nuestra aplicación realiza alguna especie de cálculo especial o alguna cosa extraña, no tenemos que escribir el código de dicho algoritmo una vez en Objective-C, una vez en Java y otra vez en C Sharp. Si la app en la que estamos trabajando se tiene que conectar a un servicio externo, por ejemplo a un servicio web, o alguna clase de base de datos, no es necesario reescribir el código para cada plataforma. También podemos compartir nuestras estructuras de datos a los llamados modelos, lo cual significa que no tendrías que estar escribiendo dos veces o tres veces tu clase ventas, o tu clase usuario, por ejemplo, para que funcione a través de todos los dispositivos. De estadísticas se ha obtenido que la mayoría de las apps que utilizan Summary llegan a compartir entre un 70 y un 90% de código, lo cual si te pones a pensar representa bastante tiempo ahorrado que bien se puede invertir en otras áreas del desarrollo. Siguiendo en el tema de compartir código, llegamos a uno de los puntos que genera mayor confusión, y que bueno, yo también la tuve. Cuando uno habla acerca de un framework que permite desarrollar aplicaciones multiplataforma, también podría llegar a pensar que se refiere a las interfaces de usuario, y con Summary inicialmente no es así, ya que si utilizamos Summary Android o Summary IOS, tenemos que seguir desarrollando las aplicaciones como lo hace en la plataforma, es decir, Storyboards para IOS, o también podemos utilizar Zips para esa plataforma, y XML para Android. Dentro del Summary también tenemos otra opción que se llama Summary Forms, que nos permite inclusive compartir las interfaces de usuario, pero ese es un tema que requiere su propio video, y que por supuesto estaré subiendo a este canal también. Además del código compartido, tal vez te hayas dado cuenta que hice mucho hincapié en el acceso 100% nativo a las APIs, y es que cuando utilizamos Summary también tenemos acceso a todo, a todo lo que nos ofrece cada plataforma y cada sistema operativo, desde Core Graphics y MapKit en IOS, NFC y Text-to-Speech en Android, además de todas las cosas que se pueden hacer con C Sharp, como lo que está dentro de System.net, o inclusive el link, y el beneficio de los genéricos en C Sharp. En realidad lo que hace Summary es como que otorgar una capa de acceso a dichas APIs. Pone entrar a cualquiera de estos dos posts y ver la diferencia entre desarrollar con Summary IOS y IOS, o desarrollar con Summary Android o Android. Ninguno de estos beneficios sería tan grande o destacaría tanto, si a final de cuentas nuestra aplicación va a terminar siendo lenta para el usuario, ¿cierto? Pero con Summary no es así, ya que a final de cuentas todo nuestro código va a terminar siendo compilado, como si hubiera sido escrita de la manera tradicional, ya sea adjusting time para las aplicaciones en Android, y ahead of time para las aplicaciones de IOS. Eso fue todo por este video. Sé que es un poco corto, pero si desean seguir aprendiendo sobre Summary, en el blog tengo varios posts relacionados con esta tecnología. Ya sea que quieran aprender las herramientas que se necesitan para comenzar, o necesiten algún ejemplo concreto de alguna aplicación hecha con esta tecnología, las pueden encontrar en este link. Bueno, no me quiero despedir sin antes pedirles que les recomienden este video a alguien que esté interesado en aprender sobre Summary, o desarrollo móvil, que se suscriban, o que le den un me gusta. Bueno, nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!